La 9 de la noche en este Blackbird, el 9 de julio, ¡es feriado! Yo recién me vivo que es feriado. ¡Feliz Día de la Patria para todos! ¡Feliz Día de la Patria! Hoy tuve una clase que habíamos pasado para hoy, así que ni me di cuenta que era feriado. Me estás dando el pie para arrancar mi columna. Vamos a abrir la máquina, a hacer chorizos, a ver con qué longaniza nos aparece. Hoy les traje cinco choricitos, cinco embutidos les traje. El primero justamente por el Día de la Patria, si les parece, cantamos el himno, pero con una vuelta de rosca, como me gusta a mí. ¿Les parece? Distinto. Distinto, porque uno, artista popular... ¿Qué le prestaron? ¿El color de la mona? ¡No! Mona Jiménez, grabó su versión del himno nacional argentino en cuarteto. ¡Ah, maravilloso! ¡Es hermosa! ¿Estás solo? ¿Solo? Porque bueno, no se puede hacer. Yo quiero preguntarles algo, y a la duenda de la columna principalmente. ¿Cuántos años tiene la mona Jiménez? Sí, 70 debe tener, debe tener 70, ya te lo averigué. Está el javeche, ¿eh? ¡Sí! Está siempre igual. Es como que se agregó ahora. No, no, 65. 65 años, para mí. Vamos, Juan. Ya les digo. Tiene 65, está hecho pelota. Nació en el 51, hagan la cuenta. 69. 69. 69. No hice la cuenta, lo leí, ¿eh? 69. Está rapidísima. Bueno, hice esta versión, que me parece hermosa, del himno nacional argentino, en versión cuarteto. No hay muchas versiones del himno, que no sean la de Charly, en versión rock. Hay una de Sino, con la armónica. Hay una de Sino con la armónica, exacto. Creo que hay una de los sultanes, que escuché hoy, que no sé cuál es. Me da bastante miedo buscarla, para ver los chicos si quieren la pueden buscar. Y esta de la mona, que me parece muy digna, muy digna. ¿Dónde están los músicos? ¿Atrás del... Ah, claro. No, pero no diga. ¿Es una pista? Una pista, supongo, es una pista. Le va a dar una pista. Ahí tenés otro prototipo anticuarentena. ¿La mona es anticuarentena? No, el que dice Pablo, no le gusta esta canción. Ah, ahí está, es verdad. Es verdad. No le gusta esta canción. Es más, dice, no, el himno es el himno. Esta cosa de andar reformando todo. El himno se canta como lo cantaba Cornelio Saavedra, querido. No me la veía en el corazón. No es una canción, no es una canción para bailar, dice el Antti Cuarentena. Claro. Y es como decía vos recién, es el Antti. Él está esperando que pase algo para ponerse en contra. Él no propone, es como el Antti. Y es decir, no, nosotros, pero tirá una idea, loco, no rebotes. Él calabró, él calabró. ¿Cuál es la propuesta esta? Él calabró, él calabró. Bueno, el segundo choricito que tengo para entregarles con mucho cariño es un invento. Hay algunas cosas que quedaron del jueves pasado que me quedé con ganas de comentárselas con el infortunio de corte de luz que hubo. Así que voy a aprovechar ahora dos cositas que nos quedaron del jueves pasado. Un invento que me pareció maravilloso es una almohada para parejas. Esto es así, es una almohada que se llama almohada con el brazo arqueado. ¿Qué significa? Ahora los chicos nos van a poner una imagen. Es una almohada como las famosas almohadas inteligentes que tienen un pequeño agujero para que uno pueda recostarse de costado con la pareja y pasar el brazo por abajo sin que se le duerma el brazo. Y luego porque uno se le duerma el brazo y uno tiene que ir al baño y irse. Se te caiga la cabeza, ven. Ahí está, ahí tenemos al chino. Ahí está, lo había... Te tengo que contar que lo había visto, que sabía. Es una cosa... Eso es para... Ahí está, eso es de absorbentes. Te avísame, si tenés gato, se te mete ahí abajo, gato. Más allá de que se le duerme el brazo y quiere decir... Claro, más allá de que el cuerpo ya no podría estar en una posición natural así con alguien, igual sigue insistiendo en eso. Igual es un abrazo, es como... Acá hay una transferencia a través del plástico. Se perdió la humanidad ahí. Se perdió la humanidad. Se puede guardar una botellita de vino ahí. Yo sola también. Yo me pongo... Para una botellita de agua ahí, ¿no? Ustedes saben que yo sigo virgen. ¡El celular! Ustedes saben que yo sigo virgen, eso lo saben desde hace un tiempo largo. Yo les tengo que confesar que como duermo solo en una cama de dos plazas, pongo almohadones del otro lado. Como para... Para darme un poco de ternura. ¡Qué mimoso! Sí, sí. Así que uno de estos me vendría bien. Sí, para vos, Pablo, es bárbaro. Me viene con un chino. Me viene con un chino. Y le ponés la almohada donde va la china, le ponés la almohada, digamos. Claro, claro. Igual, si no, tal cual, para guardar una petaquita de algo, ¿no? Si uno se desvela de la noche... No, para mí queda obsoleta si te quedás... O sea, si vos te lo compraste en pareja y se disuelve la almohada que queda obsoleta, a lo sumo para hacer cucharita con tu hijo. Ponele. Esa está buena, gorda, para cuando tenés bebitos que se duermen con vos y después querés irte como sigilosamente para que no se despierten. Bárbaro. Eso es bárbaro. Esto sirve mucho para uno... Esto sirve mucho para un hombre mayor a 50 años que empieza a hacer pizza a la noche. Claro. No jode a nadie. Claro. Una longaniza también puede guardar ahí, una buena longaniza. Guarda a la noche una... Cualquier embutido, ¿eh? Yo sé cualquier embutido, vale. Las medias, por ejemplo. A mí suponete... Bueno, acá le encontré un uso. Yo lo podría usar cuando me saco las medias, porque yo me meto en medias y me saco las medias en dos partes, pero me las saco. Y después las pierdo y ahí empieza el problema. Entonces yo las juntaría y las pondría ahí abajo. Y la vas acumulando ahí. Se llena, las pones a lavar. Claro. Tenés como un gusanito de medias. Bueno. El otro chorizo que voy a mostrarles... También tiene que ver con un día patrio. Se trata de una maestra que estaba dando su clase por Zoom, como todas las maestras a las cuales les mandamos un beso y un abrazo. Otras héroes, heroínas de esta pandemia, de esta cuarentena. Maestras grandes. Pero primero las aplaudían y después a los últimos ya las putean. También. Pasó también el tren por ahí, ¿no? Y esto que pasa cuando uno, la maestra que la tiene idealizada, tenerla por... Viste que uno cuando era chico se cruzaba la maestra en el mundo de la pizza, por ejemplo, era raro que esté con el marido, con los hijos, todo. Bueno, ahora con el tema de la pandemia, esto es una cosa que hablamos siempre con Mari, por eso me río para adentro. Con el tema de la pandemia y el Zoom, uno como que accede a la intimidad de la maestra y también debe ser raro para los niños. Porque la maestra está en la casa. Se escuchan sus ruidos, sus movidas. Bueno, esto es lo que le pasó a esta maestra que estaba dando una clase justamente sobre un día patrio y le pasó esto. La escuchamos, por favor. Que trabajó sin descanso para ver a su amada patria libre e independiente. A pesar de que su vida fue muy corta, dejó grandes huellas en la historia argentina. Fue periodista, economista... ¡Ay, basta! Pero la puta que... Manuel Belgrano fue un gran patrito que trabajó sin descanso. Se le pudrió el rancho con los perros y cuando uno se le pudrió el rancho con los perros, la putea, es así. El Bobby. Pero la puta madre, claro. Se había puesto todo también, ¿eh? Tenías carapela, maquillaje, peinado, todo, protocolo. Ya con el tipo de la voz, que yo ya me imaginaba que tenía que ponerle algo, porque muy acartonado todo. Un embolio. Y el discurso acartonado también es anti. El discurso acartonado de las docentes, uno que yo ya estoy haciendo ahí a un tiempo, dicen, hoy, 9 de julio, no solo nos reunimos a festejar, arranca siempre con el no, sino también, dicen, el 5 de mayo lo mismo, el día de la primavera también. El día del estudiante, no solo es una forma de encontrarse, sino también y arranca. Esto es lo mismo. Ahí hay un formato, ¿sabes? Sí, lo mandan de coso y va. Un cumple y pegue. Bueno, y para cerrar, para cerrarnos el último y después vamos a cerrar con algo, con un temita, pero vieron que con esto del coronavirus los artistas están súper inspirados y todos quieren quedar adentro de la pelota musical y artística del coronavirus. Esto es así. Filmamos un corto, cantamos un tema, todos en sus casas, esta cuestión, todos queremos quedar, todos quieren quedar en la historia cuando todo esto pase, cuál es el mejor tema que le hicieron al coronavirus. Yo les voy a mostrar un ranking que encontré de 5 temas que le hicieron al coronavirus. Uno es mejor que el otro. Si a ustedes les parece, yo les propongo escuchar los 5, o sea, pedacito de cada uno que está compactadito y después cada uno elige su preferido. Yo tengo el mío. Bien. Es muy bueno, son buenos los temas y buenos los videos. Les pido que presten atención, si están mirando, que miren con atención. Si están escuchando en el auto o donde estén escuchando, que lo escuchen con atención los 5 mejores temas del coronavirus hasta el momento. ¡Ya! Este es un cantante casi 0, en Ecuador. El ritmo es un don cubano. ¡Este me va bien! ¡Qué me va! Vamos a ver el otro. El 4. Este es cristiano, ¿eh? Sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás. En el nombre de Jesús Cristo yo tengo que ir a ti. Coronavirus. ¡Este es el mismo! Sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás. Vamos con el 3. No votos 4. ¡No votos 4! 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 No pego yo. ¡Todos debemos cuidarlos! ¡Pongan mucha atención! ¡CORONAVIRUS! La enfermera Veraldo. Esa es la Cumbia. ¡CORONAVIRUS! ¿Dónde es el 2? ¡México! ¡México! Mr. Cumbia Este lo hemos visto Este es el tron de tres, mirá Vamos con el dos Más organizado esta, eh Esta es una granza cronaca, eh Ah, no Te la puedo creer Sí, sí, este es publicitario Sí, sí Ostras, que no me gustó Vamos con el último Un regatón Esta es más de un chabón potro Más recto Esa Más negro Más lunesco Más seria Claro Bailas Una historia de amor con barrijo ya ¿Esto dónde es? Claro Esto es Colombia Uy, lo agarran de la soga Lo estaban más apedreando, ese Claro, está contando la historia de que, bueno, estaba ahí filtrando con la mina y agarró la cuarentena de coronavirus y tuvo que cortar todo Pero no sé cuáles son las votaciones, yo tengo mi preferido También van a que me van a votar Cristian y Mariano Yo voy con el cinco Sí, yo sí Yo voy con el caballo, con el cuatro No sé quién era Vale, a ver, vamos de a uno Vamos de a uno Alexis, cuatro Sí, sí, sí Esa producción Esa producción Esa producción Del caballo Mari, cuatro Sí, ahora Pablo Sin duda A mí me gustó el cinco porque era un son cubano ahí Bien, la fiesta callejero Cristian y Mariano Ahora no Va ganando el cuatro A ver, hay que mirar el WhatsApp No, no hay cuatro Cuatro Sí, no más Ganó el cuatro Serio Ganó, ganó este El coronavirus Cristiano Pongámoslo un poquitito más antes de irnos Sí, hay que conseguirlo entero Hay que conseguirlo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Me pensaba ir con un tema de los Rollins Si querían que sacaran hoy Pero bueno, también lo podemos ir con él Sí, hoy Hoy me lo perdí No sé, como quieran ustedes Los Rollins No, no No Vamos con los Rollins Vamos con los Rollins Hoy sacaban un tema de los Rollins Su segundo tema en cuarentena Se llama Criss Cross Y lo tenemos en exclusiva para Blackbird A ver A ver